Señoras y señores amables amigos, estamos en lo superlativo de la lucha libre profesional y buscar un sinónimo de superlativo, estamos en lo máximo cuando se inventó la lucha, cuando fue traída a México por don Francisco Ahumada y por don Salvador Lutero con los sabios consejos de don Alejandro Aguilar Reyes Prainano, jamás se imaginaron Miguel Hinares que una disputa de máscara contra máscara abarrotara de bote en bote Los escenarios y hoy señoras y señores, en el máximo escenario de la lucha libre en nuestro país la confortable, la funcional y la moderna arena México metropolitana Ahora sí como dice, la canción del inmenso Pedro Cádiz, la arena estaba de bote en bote No cabe un alma y no cabe duda también que todo este problema de semanas anteriores Ha llegado un clímax, hay nerviosismo y vamos a oír las reglas Reglas que definirán este encuentro Bueno pues se van a dar lectura de reglas, es que es triangular Entonces vamos a escuchar atentamente para entender cómo va a desarrollarse la contienda Este es el nuevo huracán, lo conoceremos Este es el campeón mundial de peso, Welter Un luchador en toda la extensión de la palabra fuerza guerrera Igual que el nuevo huracán Y claro, octagón a quien vemos al fondo Y quien se ha ganado en la presión grande de la gente En el cual participan tres luchadores Van a echarse un volado Se luchará a una caída Después el vencedor volverá a luchar a una caída El luchador que gane dos caídas seguidas Queda eliminado y los dos que siguen Lucharán de dos a tres caídas Por la máscara En caso de empate Los dos luchadores finalistas perderán su máscara Estará sin indulto esta lucha En estos momentos El referee Roberto El Güero Rangel Cita al centro del cuadrilátero Para Realizar El volado Bueno y vamos a ver Este volado a quien enfrenta en primer término Ya lo vimos claramente Ahí está la decisión El Güero Rangel levanta la moneda Y Raúl Sarmiento Tú andas ahí más cerca Como ves el panorama Así es Está ya determinado Octavón sale Y por lo tanto la primera lucha A una caída Es entre fuerza guerrera Y Huracán Ramírez Sin límite de tiempo En esta esquina De vertiginosa técnica Y precisión En su lucha Huracán Ramírez En la esquina contraria Un hijo De la merced El campeón Mundial De peso Walter Acompañado De su seco Y Ángelo Fuerza Guerrera Lógico Las simpatías Le favorecen A Huracán Ramírez Y ahí al 2 por 1 Pues no tenía nada que hacer Octavón Cuando inicia la primera caída Empieza también a llover Metralla Los dos Contra fuerza guerrera Roberto el güero Rangel Como referí Pues le dice a uno Y le dice al otro Que no pueden estar Pero sobre todo Octavón Es el que no puede Y ahora sí Sacan a Octavón Del cuadrilátero Y fuerza guerrera La emprende A puñetazo limpio Contra el nuevo Huracán Ramírez También lo saca El cuadrilátero Lo va a perseguir Al bajo del mismo Se indignó Este hijo Predilecto De la merced Por la acción De Octavón Y hay que entenderlo Raúl Octavón está Que le hierve la sangre Exactamente Raúl Decíamos De esa acción Donde se tuvo que bajar Del cuadrilátero Octavón Porque Pues es intolerable Para él Quiere acción Y no comprendemos Una pasada Que da el nuevo huracán Sobre Fuerza guerrera Una quebradora Ahora Y ahí está El nuevo huracán Imponiéndose Hacia abajo Del cuadrilátero Fuerza guerrera Lo va a buscar El nuevo huracán Puñetazo Ahí al mentón Lo estrella Contra el cuadrilátero Tiene que Intervenir Roberto El Güero Rangel Le quiere arrancar La máscara Y esto fue Parte del reto ¿Por qué surgió Este reto? Porque Fuerza guerrera No dejaba semanas Sin máscara Buena y sana Al nuevo huracán Y a octagón Incluso Como se había comentado Les dijeron Que les costaba Tan cara Cuando aquí Fuerza guerrera Sorprende al nuevo huracán Y decía octagón Nos platicaba Me cuesta tanto Cada máscara Que he tenido Que ir reduciendo La lista De regalos navideños Y ahí va Para arriba Del cuadrilátero Fuerza guerrera Ya trae la máscara Algo maltrecha Raúl Totalmente despedazada Del costado izquierdo Así que huracán Ramírez De entrada Se cobró una Pero le está yendo mal Arriba del ring Y ahí va a estrellarlo Contra los esquineros Fuerza guerrera Levanta las piernas Sobre el pecho Y vea usted Ahí va a ser De las suyas Se va a armar La catapulta Sale impulsado Fuerza guerrera Y ahí Una patada De el nuevo huracán Que se va al toque espaldas Uno Dos Se quita a tiempo Precisamente Fuerza guerrera Muy joven la lucha aún Tiene que ganar Alguno de los tres Raúl Tiene que ganar Dos caídas Y ese Se puede ir tranquilo A casi Exactamente El que primero gane Dos Se salva Los otros dos Obviamente Perdedores Tendrán que sudarse La máscara Podría ser incluso Un duelo de técnicos Podría ser El rudo Contra el técnico Vamos a saber Y ahí está Dos Se quita a tiempo Nuevamente Fuerza guerrera Después de que el nuevo huracán Subió hasta la tercera cuerda E impulsado Por su orgullo Y aplicó Una patada voladora Una pasada En todo lo alto Del huracán Del nuevo huracán Sobre fuerza guerrera Pues que le pide ayuda A alguien Pero ahora sí Nadie le está Secundando En esta lucha Se quita hábilmente Fuerza guerrera Y vamos a ver Está aquí Con este castigo Lo rindió Y lo rinde Exactamente Fuerza guerrera Se apunta A la primera caída De esta lucha Y ahora Según los reglamentos Mientras vemos A fuerza guerrera Con la máscara deshecha Que hábil Se vio Doctor Morales Para quitarse En primera instancia Un castigo Y después Aplicar ese Así es Arturo Rivera El hombre En todo momento Mostró El ritmo Incluso Raúl Sarmiento Se pudo apreciar Que la mejor técnica Fue la de este Fuerza guerrera Así es Totalmente de acuerdo En esta ocasión Pues es el único rudo Y está frente a dos técnicos Es por eso Que ha traído A Dick Angelo Un luchador de antaño A asesorarlo A tenerlo en la esquina Y ahí está En estos momentos Atendiéndole Vamos a ver la repetición Pues aquí vamos Arturo Rivera Para ver esta Gori invertida Que hizo que de inmediato El nuevo huracán Se rindiera Y lo que diga El güero Rangel Sley Porque alguna vez Le preguntamos Si estaba Cargado hacia el bando técnico Y dijo Las leyes se hicieron Para aplicarlas ¿Estás lista? Vámonos Ahorita Oye Que bien te ve Gracias ¿Es la dieta? No, es Contour Contour Si La baja a condición Que me da esta bonita figura ¿Y no te molesta? No, al contrario Se ajusta mi cuerpo Como si fuera una segunda piel Ya vamos Yo siempre estoy Y saco mi Contour Ordené la caja Contour Al 1-800-554-4101 1-800-554-4101 Teletour 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 resuelve su problema Ofreciendo un limitado número de boletos de avión A México Y a Guadalajara Viaje 20, 21, 22 y 23 de diciembre Y de regalo Un videocasset Con las estrellas musicales de los 90 Informes al 1-800-32-viaje 1-800-328-42-53 Y feliz navidad A estas alturas Vamos a poner el nacimiento Con nuestro paquete Datel Conozca y celebre La más importante de las tradiciones El nacimiento de Jesús Una superproducción en videocassette Con los más bellos dibujos animados Y para decorar su nacimiento Estas simpáticas figurillas Para colorear a su gusto Con pinturas y pincel incluidos Y este decorativo póster Además de regalo También en dibujos animados Un videocassette Con el pasaje bíblico De Daniel en el Foso de los Leones Lleve a su hogar este paquete El nacimiento de Jesús Las simpáticas figurillas El póster Y como regalo Daniel en el Foso de los Leones Todo por tan solo $29.95 Sí, solo $29.95 Llame ahora al 1-800-34-DATEL Esta promoción no se vende en tiendas Un producto con el sello de confianza DATEL ¡Luchará! Pues vamos a oír el anuncio oficial ¡Luchará! Bueno, algunos problemas Hay con el micrófono Lucharán A una caída Sin límite de tiempo Abajo del cuadrilátero Fuerza Guerrera Sobre el cuadrilátero El hombre de facetas Técnicas Con técnica De diamante Octagón Aparece este hombre Aparece este hombre que domina Toda especialidad De las artes El vencedor De dos caídas al hilo Se salvará de perder Su máscara Así que Miguel Linares Esto se pone tenso La oportunidad de Fuerza Guerrera Pero Octagón Está muy fresquecito Bueno pues aquí estamos Sabidos en el volado Les tocó enfrentarse a Fuerza Y a Huracán Ha ganado Fuerza Guerrera Aquí estamos en este otro duelo A una caída Octagón Contra Fuerza Guerrera Huracán ya es perdedor Así que Huracán Está condenado a irse A la lucha final A dos caídas de tres Y sin límite de tiempo Ante el que pierda Esta contienda ¿Con quién se va a enfrentar Huracán Para defender su incógnita? ¿Con Octagón O con Fuerza Guerrera? Fuerza Guerrera Tiene como seco En su esquina A Vic Angelo Su maestro El año pasado Lo que son las cosas Se vio en un caso similar Fuerza Guerrera En aquel famoso cuadrangular Lo recordará Serraúl Sarmiento Cuando estaba El hijo del santo Rocky Star All Star Y este luchador Fuerza Guerrera Así es Lo recordamos bien All Star perdió la máscara Resultó ser un hijo de César De Dantes Y Alfonso Y Alfonso Dantes Se le estaban escapando los nombres Con los hermanos Y bueno Vaya golpiza Que le están dando Aquí a Fuerza Guerrera Está cansado Fuerza Guerrera Fue fuerte el esfuerzo Así que vamos a ver Si Octagon aprovecha Fuerza Guerrera Es un hombre con experiencia Está entre dos rudos Entre dos técnicos Perdón Por lo pronto ya Se deshizo Duracán Ravires Ahora Ante este hombre Que domina Los ocho ángulos De la espectacularidad El nuevo campeón nacional medio El hombre Sí Y está sangrando Está sangrando Fuerza Guerrera Fuerza Guerrera Aquí lo tenemos Vean ustedes El drama Que se vive Dentro de la lucha libre Esta es La verdad En este deporte Espectáculo En malas condiciones Fuerza Guerrera Bueno pues podemos decir Que ya lo agarró Cansadito aquí Octagon Raúl Sarmiento Así es Así es Esa es la gran ventaja Que tiene Octagon Si gana Octagon Pues también será vencedor Y para hacerse acreedor A la oportunidad Pues tendría que vencer A Huracán En la siguiente caída Para ganar dos al hilo Y de esa manera Salvarse Si no De lo contrario Será Fuerza Guerrera El que se gana Bueno pues Por lo pronto Ya ha ganado una caída La Huracán Ravires Fuerza Guerrera Eres de Triangular De Báscaras En este Cierre de temporada Sensacional En esta Borobental Arena México Va a las cuerdas Octagon Vean ustedes El hombre Que es todo espectáculo Hacia afuera Del cuadrilátero Fuerza Guerrera Bien se está viendo Octagon Con ganas Con hambre de triunfo Como él mismo lo dijo Quiere alcanzar Los sitios máximos Dentro Del pancrasio mexicano Aquí está este hombro Octagon Un hombre que domina Las artes marciales Y puede ser clave Ese factor Para salir bien librado En este triangular De Báscaras Está regresando Antes de la cuenta De los 20 Fuerza Guerrera Actuando como referee El gran Roberto Rangel El hombre de charca San Luis Potosi Fuerza Guerrera Con el puño Golpeando a Octagon Di Cangelo Allá Abajo En la tarifa de protección Le está dando indicaciones Allá aparece Al fondo Di Cangelo El second De Fuerza Guerrera Aquí vamos a tener Este derribe Contra Octagon Lo proyecta Contra la lona Vamos a ver Va al otro lado Del cuadrilátero Va a subir Aquí Aquí a las cuerdas Vamos a ver Puede ser peligroso Va la segunda A la tercera Está muy lejos De su objetivo Que es Octagon Vamos a ver Haciendo ahí Equilibrio Fuerza Guerrera No No alcanzó a llegar Quedó muy lejos De Octagon Fuerza Guerrera Ahora va Octagon A aplicar la zapatilla Aquí está La obra del gran Rito Romero La zapatilla Hay toque de espaldas Vamos a ver Antes de la tercera palmada Una lucha más difícil Esta Para Fuerza Guerrera Que contra Huracán Ravires Está resultando Más peligroso Octagon Doctor Alfonso Morales Me dio la impresión Miguel Hinares Que Fuerza Guerrera Cuando estaba arriba Se rindió Me dio la impresión Porque movió la cabeza Aquí está Quitándose Al contrario De encima Fuerza Guerrera Está agotado Fuerza Guerrera Tuve una preparación Tremenda En el gimnasio Una tijera corta Se zafa bien Fuerza Guerrera No alcanzó A aplicar bien El castigo Octagon Los tres hombres Sometidos a un fuerte Entrenamiento En el transcurso De la semana Para llegar A este triangular De máscaras Donde se están jugando El todo por el todo Se están jugando Lo máximo Que es La máscara La capucha Se queja de foul Fuerza Guerrera Le llamó la atención Roberto Rangel A Octagon Va por Fuerza Octagon Vamos a ver Ahora si aplica Tijera corta No El que aplica La tijera corta Con palanca Al brazo Fuerza Guerrera Contra Octagon Y se rinde Octagon Señoras y señores La locura Porque Fuerza Guerrera Eliminó a Huracán Y eliminó a Octagon La mayor experiencia De Fuerza Guerrera Lo ha sacado a flote Raúl Sarmiento Así es Entonces Máscara contra Máscara A dos de tres caídas Sin límite de tiempo Huracán Ramírez Contra Octagon Fuerza Guerrera Ha vuelto a salvar La máscara Y sigue Enmascarado Está ensangrentado Pero feliz Los técnicos No lo pueden creer Huracán Observa Octagon Uno de los dos Huracán O Octagon Va a perder la máscara Estamos en Televisa Con la mejor lucha libre Del mundo Huracán Ramírez Bienes señores y señores Amables amigos Estamos En el momento culminante Sigan y no pierdan Ustedes de vista No pierdan de vista La cabeza De Fuerza Guerrera Aquí estaba diciendo Que era todo Estaba diciendo Que sí Miguel Sí La cámara de Televisa Captó el movimiento Otoriza presenta Los Tigres del Norte Para Doloritos En que con tanto miedo Éxitos tradicionales Y nuevas canciones Para Doloritos Puedes estar Inmalerito El libro es un gran amigo Que te invita A un nuevo mundo Ándale mami Cuéntame el cuento Del gato con botas Claro mijito Presta atención No hay nada más bello Que contar un cuento A nuestros hijos Y dejar en sus mentes Las más hermosas fantasías Entonces Pulgarcito Tenía papá Así es Y lo querían Con todo su corazón La Cenicienta El gato con botas La princesa Y el guisante La bella Y la bestia Pulgarcito Entre otros cuentos Ilustrados A todo color Son el regalo ideal Para sus niños Por sólo 29.95 Obtenga Dos libros De la Ruz En edición de lujo Y de regalo Una colección De minicuentos Marque El 1-800-34-DATEL Y pida el paquete Clásicos infantiles Un producto Con el sello De confianza DATEL La lectura Es cultura Verónica Castro Presente este domingo A la mujer Que nació Para cantar Manuela Torres En su programa Mala noche No Entonces yo daré La media vuelta Y mire como el sol Cuando muera la tarde Ahora que estoy libre al fin Para... Mala noche No Solo aquí Por el canal De las estrellas La zapatilla Y la lucha Que la gente No quería ver Máscara contra Máscara Huracán Ramírez Contra Octagón Dos técnicos Frente a frente Adelante Arturo Rivera Pillaron a Roberto El bueno Rangel Un hombre honradísimo Y ahora tenemos A David Patiño El gran Davis Como referí Pasada que está dando Huracán Ramírez Sobre Octagón Alguno de los dos ídolos Tendrá que mostrar La identidad Dentro de unos momentos Hay una Gori Se va al toque de espaldas Intenta zafarse Octagón Una, dos, tres Rápidamente El nuevo Huracán Está rindiendo Octagón Vaya caída Tan rápida Raúl Sarmiento Pues ahí está Rapidísimo La situación es Que el Huracán Ramírez Ganó en la primera La gente no lo puede creer Porque el público Definitivamente está Más del lado de Octagón Aunque los dos sean técnicos Así que aprovechó El cansancio de Octagón Él había descansado un poco Estamos uno por cero O sea Aquí vemos la repetición La manera en que Huracán Tiene adelante Por ahora Pensamos el planteado Ahí es cuando se va Al toque de espaldas Y Grandavis No le va a nadie Uno, dos, tres Va ganando Huracán Faltan dos caídas O una Quien sabe Por Televisa La mejor lucha libre del mundo Da inicio La caída intermedia Octagón O todo O adiós identidad Miguel Hinares Aquí estamos A víos de Televisa Y de la super cadena Garavis En esta segunda caída Báscara contra Báscara Huracán Rabírez Contra Octagón Se las volvió a hacer Fuerza Guerrera La plancha Hacia el centro Del cuadrilátero de Octagón Contra Huracán Contra Huracán Va a las cuerdas Huracán Dejó en este difícil Compromiso Fuerza Guerrera A Octagon Y Huracán A que decidan todo Un tope Y toque de espaldas Y otra Rapidísima caída Empareja la situación Octagón Una caída por bando Bueno, pues un combate Rapidísimo Raúl Sarmiento Pues más rápido No podía ser Los dos están Metidos en lo suyo La gente está molesta Silva Algunos Se sienten un poquito Decepcionados Más que todo Siento que la gente No puede creer Lo que está viendo Así que vamos A la repetición Aquí estamos En la bacha De la repetición El tope El toque de espaldas Los dos segundos El tercero De Gran Davis Y fuera Huracán Rabírez Bien, avíos de Terevisa Estamos en este Escenario Grande La monumental Arera México En este cierre de temporada La próxima semana Estaremos en la arena Coliseo El viejo embudo Coliseino Pero hoy se decide La historia de Octagón O de Huracán Rabírez Todo está listo El llamado Como dos caballeros Se dan la mano Y aquí se juegan Todo por el todo Huracán Rabírez Ante Octagón La tercera caída La crónica Con el doctor Alfonso Morales Adelante doctor Gracias Miguel Señoras y señores El vuelo espectacular Del hombre Que en el año De 1988 Incursionaba En la lucha libre Para 1989 Fue un prospecto Y para 1990 La realidad Más diáfana Más clara De la empresa Mexicana De lucha libre Nos referimos Vamos a Octagón Mientras tanto La leyenda Va ascendiendo El huracán Ramírez Es señoras y señores Un personaje De leyenda Las películas La cinta de plata Tiene plasmada La imagen De este hombre Pero hay que recordar Que esta arena México Raúl Sarmiento Es el cementerio De las máscaras famosas En este 1990 Cien caras Confú Las tortugas Ninja Raúl Así es Vaya recuento Nos acaba de hacer Alfonso Morales Cuanto misterio Descubierto Hoy Hoy quién Mientras queda Ahí la disyuntiva A los pies Del señor Licenciado Juan José Torres Landa Un hombre Que ha hecho Una brillante Labor En la comisión De box y lucha Del distrito Federal Está observando Como El señor Patiño Y este señor Patiño Juega fútbol Miguel Raúl Sarmiento No, no, no Ese es David Patiño Ah, perdóname Es El verdadero Paisano Más célebre De Miguel Hinares Eso es verdad Ah, para paisarito Y es La pareja De Arturo Rivera Pues mira Que Nadie escoge En ocasiones Las parejas Pero bienvenido El de La pareja diabólica Mientras tanto Aquí nos vamos Con este enmascarado El huracán Ramírez Mientras tanto Hay que recordar Que allá en Tokio Japón Hace muchos años Vino Satoru Sayama El hombre regresó A luchar a Japón Como el tigre enmascarado Y ahora El tigre enmascarado Es una nueva versión Con un nuevo luchador Pero es propiedad De la importante Cadena japonesa Y hay que recordar Que hay similitud Hay analogía En este personaje Del huracán Ramírez Con el tigre enmascarado Si así es Dos personajes De leyenda El tigre enmascarado Y este hombre Huracán Ramírez De las figuras grandes En la lucha libre Profesional mexicana Conoceremos El rostro de quien De huracán O de octagón Mientras tanto Mientras tanto Aquí el toque De espalda Cuando se salió De ahí Octagón Un hombre Que estuvo a punto De ser doble campeón Esto del doble campeón Muy pocos Lo manejan Cuando aquí octagón Está pasando De frente Se lo lleva El hombre De la leyenda El azul huracán Este huracán De la lucha libre Que va a proyectar Que va a volar Y se ha quitado Vaya estrellón Que si hubiera Un sismógrafo Hubiese sido importante O bien El ruidómetro Aquí hay dramatismo En la escena La gente Verdaderamente Sorprendida De este vuelo Fallido De huracán Ramírez Su nueva versión Muy lastimado Aparece ahí La gente Lo mira Con asombro Lo está incorporando La gente Señoras y señores Está metida En la lucha En este 1990 El máximo Atractivo Y el entradón Señoras y señores Cuando Raúl Sermiento Está ascendiendo A la plataforma Este cementerio Antiguamente talismán Masacre El egipcio Mogur El atras César Curiel Este año Cien caras Kung Fu Las tortugas Ninja Y tienes muy cerca Ahí Raúl Sermiento A este hombre A este hombre A este hombre Que domina Los ocho ángulos De la lucha libre Profesional Lo tiene cerca Raúl Así es doctor Le está alzando Gran David Las manos Vamos a hablar Con Octagón La gente La gente no sale De su asombro Hubiera sido Fuerza guerrera Para quitarle Para quitarle de una vez Su máscara Desgraciadamente Huracán Ramírez Fue el que pagó Los platos rotos Lo siento mucho Pero así es la lucha libre Octagón Le decías A Gran David Y a todo mundo Que está lastimado Huracán del hombro Lo sentiste Al aplicar el castigo Si Se lastimó también Cuando tiró la plancha Cayó solo Y ahorita que le puse Mi castigo No lo pudo aguantar Bueno Octagón Pues no son las cosas Como uno quiere Pero usted conserva La máscara Y cuando estamos Viendo esta plancha Usted mantiene La incógnita Y termina bien Un magnífico Mil años De 1990 Y esta máscara Te le digo a todo Mi público Que ha creído En Octagón Muchas felicidades A todos Muy bien Las palabras de Octagón En un momento más Vamos a conocer El rostro Del huracán Ramírez Y aquí está Una máscara más Cayendo La gente Sigue sin creer Lo que ha sucedido En la arena México Bueno pues ahora si Ya podemos decirles Amigos de Televisa Y de la super cadera De Garavisión Porque conocemos El rostro de este hombre Que es huracán Ramírez En un momento más Como lo dijo Octagón El que pagó Los platos rotos Fue huracán Ramírez Que está Lastimado del hombro Con esa tijera Corta el cuello Y palanca el brazo Lo lastimó Octagón Ahora si podemos decirles Pues que este hombre Y ahorita lo van a ver Ustedes amigos de Televisa Tiene un gran parecido Con un compositor Que se llama Jesús Monarres Hay un gran parecido Físico Entre este hombre Que es Huracán Ramírez Y Jesús Monarres Como se dice Es un hombre Carito Si así es Y sabes que es lo sorprendente En esta ocasión Que está llegando Que está llegando al final El ídolo de Bolivia El ídolo de México El príncipe de seda Hoy está llegando a su final Lo que son las cosas Una leyenda grande Yo no lo puedo ocultar Para mí es mi máximo ídolo Huracán Ramírez Y está cayendo Está cayendo su máscara Una leyenda grande Esa es precisamente La verdad De la lucha libre Yo no me imaginaba Que fuera a caer Este hombre Que es toda una leyenda Huracán Ramírez El viejo huracán Dariel García Escribió páginas de oro En la historia de la lucha Aquí le están despojando A este hombre la máscara Todavía no lo puede creer Está lastimado El médico de Rigg Está muy cerca de él Atendiéndolo Don Enrique Llan Es comisorado también Y aquí están quitándole La máscara A este hombre Está pagándolo pactado Él hubiese querido Que la máscara De Fuerza Guerrera Pues fuera la que Se hubiera Se hubiera caído En esta En esta contienda Lo mismo que Pues la opinión de Octagón Querían Despojar a Fuerza Guerrera De su máscara No se pudo Este hombre Ha perdido la máscara Doctor Alfonso Morales Aquí está Este es Huracán Ramírez Señoras y señores Esta es la cara De la historia Arturo Rivera El Príncipe de Seda Cuando ustedes Lo ven aquí A este hombre Que va a tener éxito En la lucha libre Está diciendo ahí Como Juan Le alcanzamos a leer Los labios Juan González Parece Pero Pues es una mera Suposición Ojalá Raúl Sarmiento Pudiera llegar ahí Al centro Porque es tan Importante el hombre No En cuanto Bueno ya está ahí Raúl Sarmiento Adelante Raúl Sí vamos a escuchar Y vamos a acercar Un micrófono Para que el mismo Anunciador Ramírez Dice llamarse Juan Sevilla González Originario De Arandas Jalisco Y seis años Luchó Con Máscara Pues ahí está ya Alfonso Morales La verdad Ha caído Una gran incógnita Sale lesionado Con el brazo Entraudillado Y Ocagón Obtiene así Su primer marzo Pues sin duda alguna El dramatismo Estuvo presente En esta Confrontación Estudirá La memoria Electrónica De Televisa Que tiene La mejor lucha Libre del mundo Y lo que hoy Se ha visto Quedará Por mucho tiempo En el recuerdo Porque creo Que será imborrable Cuando la gente Observó Que eran Huracán Ramírez Y Octagón Los que quedaban En la lucha De Máscaras Guardó un silencio Que también será Recordado Por mucho tiempo Sin embargo Engaño no Fuerza Guerrera Salió victorioso Y ahí dejó Una incógnita Muy importante En el camino La de una leyenda Como es Huracán Ramírez Doctor Nos vamos Si en nombre De todo el equipo De Televisa Que hoy estuvo En la Arena México La próxima semana En la Coliseo Raúl Sarmiento Mis compañeros Gracias Hasta la próxima Gracias